Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Noe Bravo y el día de hoy les tenemos un suplemento para deportistas. ¿Quieren conocerlo? Quédense en el video. Así es amigos, el día de hoy les vengo a presentar el SimiSport de farmacias similares. Este es un multivitamínico muy completo para aquellos deportistas que necesitan tener un alto rendimiento y necesitan recuperarse bastante rápido en sus rutinas. Muy bien amigos, como les digo, el SimiSport contiene cuatro grandes elementos que lo hacen un gran suplemento para los deportistas. El primer componente que tiene el SimiSport es alga espirulina. Es una microalga muy famosa ya que le aporta bastantes nutrientes al organismo. Este tipo de alga llega a contener vitaminas, minerales, también contiene lo que son los lípidos o ácidos grasos necesarios, tales como el Omega 3, el Omega 3, 6, 9. Es uno de los componentes del SimiSport y ayuda a recuperar al organismo de su desgaste. Bien amigos, el segundo componente que contiene el SimiSport son los aminoácidos. Estos vienen compuestos ya sea por lecitina de soya, suero de leche, levadura de cerveza, incluso este también contiene vitamina B y albúmina de huevo. Estos aminoácidos se utilizan para ayudar a regenerar las fibras musculares que se han roto en algún entrenamiento bastante pesado, bastante excesivo. Así es que es una parte importante de este tipo de suplementos para los deportistas, ya que les ayuda a reconstruir sus fibras e incrementar la masa muscular. El tercer componente que contiene el SimiSport es jalea real. Así es amigos, este componente es muy, muy, muy conocido últimamente en el mundo del deporte, ya que ayuda a incrementar el sistema inmunológico y ayudar a tener unas defensas bastante altas para evitar cualquier tipo de enfermedad. También lo que ayuda a hacer, ayuda a regular el tránsito intestinal. En sí, la jalea real tiene, pues, bastantes beneficios. Ayuda a estimular la oxigenación del cerebro de una mejor manera y, aparte, también aporta bastante energía al organismo, entre otras. La verdad, la jalea real es uno de los componentes que abarcan bastantes, bastantes, bastantes áreas, ya que sirve para muchísimas, muchísimas cosas. Y al agregarla a este tipo de suplementos, pues, la verdad, es una muy, muy buena opción. El cuarto componente que tiene el SimiSport es el Force Beat Forte. Esta es una cápsula de vitaminas y minerales que ayudan al desgaste físico. Una persona que realiza, pues, actividades bastante demandantes o rigurosas en sus entrenamientos, necesita recuperarse rápido, necesita volver a tener esas vitaminas, esos minerales en su organismo para que durante el día o después de haber entrenado, no tenga esa fatiga por el entrenamiento o anden todo el tiempo decaído por tus entrenamientos. Muy bien, amigos, la caja contiene 30 blisters. Cada blister contiene 4 cápsulas, como se los comenté durante el video. Las cápsulas se toman una vez al día. De preferencia las pueden tomar juntas o puede repartirlas en el transcurso del día. Y cada una, pues, como pueden verlo, tiene su forma. La vitamina, los aminoácidos, la jalea real y la alga espirulina, ¿sí? Igual vienen marcadas en la parte posterior, en la parte de atrás del empaque, para que usted conozca lo que es cada cápsula. Su precio igual llega a variar dependiendo del día que lo lleguen a conseguir. Normalmente, entre semana, ustedes lo pueden encontrar en un precio de $157 pesos mexicanos. Los días de promoción o los días lunes están en $118 pesos. Así es, amigos, entonces, les dejo este gran suplemento para deportistas, el CineSport. Espero les sirva y cualquier duda, ya saben, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video.